Diana Jiménez, natural de Barranca Bermeja, quiere ser la voz de las mujeres para defender sus derechos en la Asamblea del Departamento de Santander. Diana Jiménez es una mujer santandereana, tiene 38 años de edad, yo soy ingeniera ambiental de profesión, especialista en gestión ambiental, luego tuve la posibilidad de hacer una especialización en procesos pedagógicos de la formación, pues estuve casi 7 años en el ejercicio de la docencia y actualmente maestrante en gestión pública y gobierno. Diana Jiménez ha explicado lo que ha hecho en relación con la mujer desde su condición de concejal de Barranca Bermeja. Desde el Consejo le he podido dejar la mejor herencia a las mujeres, que es la creación de la Comisión Especial para la Mujer y Equidad de Género, pero esta comisión me ha permitido inicialmente hacerle todo el seguimiento a la política pública de la mujer y equidad de género, donde encontramos todas las acciones afirmativas hacia las mujeres, es decir, cuáles son esos programas que hoy las mujeres tienen derecho y que además pueden acceder desde la institucionalidad. Pero esta comisión también me ha permitido realizar seguimientos a los más de 20 feminicidios que se han dado en la región del Magdalena Medio, estando muy atenta a cada uno de los pasos en el sentido de que no se genere estas dudas ante la familia y las personas que hoy quedan sin esta familiar, sin esta mujer que hoy no está en su hogar y que por supuesto están buscando justicia, justicia que hoy tiene que ser reparadora tanto para sus hijos como para su familia. Diana Jiménez asegura que para atender los casos de violencia intrafamiliar, violencia de género, debe haber una unidad especial en el Departamento de Santander. Hoy por hoy merecemos realmente en el ejercicio de tantos indicadores que tenemos en violencia intrafamiliar que seamos tenidos en cuenta en cada una de las instituciones. Por eso mi gran propuesta para hacer la voz de las mujeres santandereanas es la creación de una unidad especializada basada en violencia de género. Diana Jiménez llegará a la Asamblea de Santander en defensa de la mujer.